Y el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gadeón Santos, anunció la creación de una comisión para elaborar una normativa que exija a las empresas de telecomunicaciones concentrar sus antenas en un solo espacio físico. Explicó que con esta medida se reducirán costos operativos y se evitará la contaminación visual en la ciudad de Santo Domingo. Que quede claro cuáles son los efectos reales que producen los campos electromagnéticos en la vida y la salud de los ciudadanos. Gadeón Santos abordó el tema en el foro sobre los campos electromagnéticos celebrado en esta capital con el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.